Dios te ha llamado a cambiar las almóperas en mi casa Dios te ha llamado a cambiar las almóperas en mi iglesia porque también en mi iglesia Dios me ha llamado a cambiar las almóperas y porque no todo el mundo que se para frente a cantar tiene la opción de Dios porque cuando se para uno a cantar a frente de la iglesia las almóperas comienzan a cambiar el odio y el malvado dice el cordial de Dios cuando se para el músico a tocar bajo la opción las almóperas comienzan a cambiar los demonios comienzan a temblar ¿por qué? porque las almóperas que estamos en el templo son la opción de Dios y cuando hay opción las cosas cambian cuando hay opción se caen las cadenas cuando hay opción se alimentan los vivos cuando hay opción se salen los enfermos ¿por qué? porque cuando hay opción en mi iglesia las almóperas comienzan a cambiar no sabemos qué tipo de almóperas vamos a encontrar en la carretera un día está caliente otro día está frío pero yo he notado que cuando hizo esos calentones cuando hizo caliente que comenzó la temporada como son las ochenta la gente comenzó a quitarse la ropa en la calentera como Dios vio que la gente comenzó a quitarse la ropa Dios dijo, amén era más frío porque Dios es la cáncer del pecado que es revolucionario en su tierra yo creo que usted no va a ganar 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 el pecado aquí está pura pero también usted está cansado del pecado que está dentro del templo hay muchos pecados en la iglesia gente que sabe el pecado y que el cantor de la iglesia no, hermanos, la vida dice para tu, cantar para tu, tocar para tu hacer algo para Dios tiene que ser santo porque sin santidad nadie es de la Dios más y cuando tú vives en santidad donde quiera que tú te paras se cambia la ropa y José como es un hombre es un plan donde quiera que José se paraba las mojeras de la fe de la vida porque cuando tú eres una persona bajo la opción tal vez como buen soldado de Cristo tú sufrirás penalidades no te quedas como buen soldado tú vas a pasar un evangelio bien gozoso con actividad si no vas a pasar con gozo y alegría pero también en el evangelio vas a encontrar tu espinita vas a encontrar tu yadita vas a encontrar que te van a despreciar vas a encontrar que te van a dar cosas de contra tuya vas a encontrar que te van a criticar te van a perseguir te van a odiar por practicar lo que tú predicas las palabras de Dios pero una cosa yo digo que mientras te ofreca contigo quien es contra ti y si yo contigo quien es contra mi iglesia te van a cojar y van a vivir en la hora donde se vaya a suave que tú me mantienes en el editar practicando las palabras de Dios la vida dice contra la venta y la venta y que solamente te va a estar predicando una palabra movedosa para el ser tenero que te van a encontrar que te van a perder que te van a perder porque porque el diablo que quiere que te van a amar a la gente pero cuando tú tienes unción tu movilza cambia la obra donde quiera que tú haces oye oye que mi hermano el próximo que vaya oh my god Isa ganando la gloria de Dios cuando salga el mal salgando miren que están teniendo esto que con José como un joven los hermanos se atribuaron contra José se levantó el cero se levantó la infina y que pasó que con propios hermanos planificaron un asesinado contra él que lo que oye nadie lo vi por Dios mío van a planificar para matarte pero que planifique contra ti tú tienes la opción para cambiar la atmósfera cuando salga la gloria de Dios tú tienes la opción o la cajiza o de la iglesia tú tienes la opción para cambiar la atmósfera el próximo reino cuando salga la misericordia de Dios pero que pasó que en medio de la familia había uno que dijo no no lo mate no lo mate y ahora no hay en la cisterna el esposo ahí un asesinado y lo tiraron el malo José como un joven que sufrió sufrió pero no le queda que pisaba cambiar la atmósfera ¿verdad? cuando Javito lo dijo nosotras cambiara las atmósferas con lo acنا con noción que nosotros decimos Dios lo ha llamado a cambiar las atmósferas a en lo que está diciendo a cambiar las atmósferas a propiciar a cambiar las atmósferas a heterosexual a cambiarle las atmósferas a la deficilen Dios lo ha llamado a cambiar las atmósferas ¿qué va a vivir ? porque no tiene evolución Porque José, mira, cuando José, los hermanos de José, dijeron a José y dijo, ay, por ahí viene el soñador. Viene el soñador. Pero, es como dice la gente, yo creo, Dios te gusta de los hombres. Ahí viene el que procedir. Ahí viene el que se los trae los últimos besitos en el desierto. Pero, ¿qué pasa? Que si tú te metieras en la opción, si tú te metieras a buscar a Dios, la misma forma que Dios usa el malo después de usarla a ti, aún mayor todavía. Porque la vida dice que Dios sabe a su hija, la vasalla. El que paga el precio, Dios lo usa. El que paga el precio, Dios se manifiesta. Porque mientras más tú te acercas a Dios, también es que Dios te acercas más a ti. Imagínate, Dios se acerca a ti mientras tú te acercas a Él. Imagínate, los explosiones juntas, ¿cómo vas a explotar? Padre, no soy poderosa, porque no te he llamado a cambiar las angóperas.